Bastante complejo es el momento de más de 90 colombianos que quedaron atrapados en India, Nepal y Sri Lanka por cuenta del COVID-19. Esto dado por el cierre de los aeropuertos como medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia. Diego Fernando Carvajal Caleño hace un llamado al Gobierno Nacional para que puedan brindar un vuelo humanitario y así poder regresar hasta la capital Vallecaucana. Y nuestra solicitud específica es que por favor envíen lo más pronto posible un vuelo humanitario para retornar a nuestro país y a nuestras ciudades ya que nos hemos enterado por diferentes medios de comunicación que en muchos países de Europa y a nivel internacional las operaciones de vuelos y las operaciones aéreas solamente se van a normalizar hasta después de agosto e incluso octubre. Por esa razón y por ese motivo se va a dificultar o se va a hacer casi que imposible el sostenimiento de los más de 90 colombianos que nos encontramos varados en esta parte del mundo y necesitamos retornar a nuestro país lo más pronto posible porque se hará insostenible esta situación. Por esa razón solicitamos nuevamente el envío de un vuelo humanitario para retornar a nuestro país. Muchas gracias. Y es que con el pasar de los días la situación parece agudizarse aún más. Tal es el caso de Jennifer Guarín quien quedó atrapada en Bombay, una ciudad ubicada en el oeste de la India. He tratado de buscar ayuda en mi embajada sin respuesta. La respuesta es no tenemos presupuesto. He pasado días sin probar bocado, comida. He pasado días sin tomarme un vaso con agua. Yo tengo los nervios destrozados como muchas otras personas aquí. Estamos desesperados en una situación incierta. Yo le pido encarecidamente al señor presidente y a la señora Claudia Orrón que se pongan la mano en el corazón que nosotros somos colombianos, que tenemos una familia que nos espera. Están esperando a que haya una tragedia. Por favor, un vuelo humanitario. Somos colombianos. Por Dios, somos colombianos. A esta crisis se le suma la xenofobia de la cual han sido víctimas los colombianos. Obligaron a tomarnos la foto al lado del cartel como si fuéramos un premio. Nos tomaron la foto hacia el lado del cartel y luego la publicaron en las redes sociales de la alcaldía local. De las personas que estamos acá, extranjeros, con esta situación como si fuéramos una verdadera amenaza. En relación al COVID-19. De este modo, son varios los colombianos y caleños que están atrapados en estos países en donde se encuentran mujeres en embarazo con enfermedades crónicas. Adultos mayores, niños y familias enteras esperando a la ayuda del gobierno nacional. Recordemos que en India son más de 20.471 casos positivos de coronavirus, 330 en Sri Lanka y 45 en Nepal. ¡Gracias! televisión